¿Qué es el modelo de negocio? La conocida como el triple bottom line. Dentro de las diferentes áreas de foco en sostenibilidad destacaría la parte de Better Business que es quizás más diferente o un poco única dentro de nuestro modelo de negocio, que es cómo podemos colaborar con la cadena de suministro para que nuestros clientes sean más sostenibles, cómo podemos ayudar a la cadena de suministro a ser más sostenible. Nuestra posición en la cadena de suministro es bastante única porque trabajamos desde el principio hasta el final con todos los actores, desde el productor hasta la tienda, con lo cual esto nos da una visibilidad y una capacidad de colaboración para alcanzar los objetivos que es bastante única. Bueno, yo creo que la prioridad del 2018 es trabajar en los objetivos. Estos son objetivos para 2020, con lo cual tenemos que seguir progresando. Hasta ahora todos los años hemos progresado en las diferentes áreas de nuestra estrategia de sostenibilidad, con lo cual eso va a ser una prioridad. Dentro de esto, continuar colaborando en la cadena de suministro con nuestros clientes. Globalmente colaboramos con más de 200 clientes, por ejemplo, en transporte colaborativo, donde compartimos transporte, ahorramos kilómetros en vacío y obviamente reducimos el CO2 asociado, con lo cual queremos continuar haciendo esto. España también es un gran ejemplo a nivel global en iniciativas de colaboración con clientes, sigue siendo una de nuestras prioridades y también acabamos de apuntarnos, de enrolarnos en el programa de Lean & Green, que lidera ECOC en España, que supone un compromiso fuerte en la sostenibilidad, una reducción del 20% de nuestras emisiones asociadas al transporte en los próximos cinco años, con lo cual tenemos deberes por hacer para llegar a este objetivo. Como mínimo, las compañías están empezando a entender el concepto de economía circular, que hay una alternativa que casi es necesaria a la economía tradicional de fabricar, utilizar y desechar, y las compañías están empezando a dar pequeños pasos. Yo creo que el gran reto para las compañías es hacer esto de una manera global, hacerlo escalable y no en iniciativas concretas, en proyectos un poco más a pequeña escala, que eso claramente se ha demostrado que es posible. Pero hay un interés desde el punto de vista de las compañías y también desde el punto de vista de la legislación. La comunidad europea está trabajando en el circular economy package y creo que es una de las grandes apuestas por el futuro de la economía global y definitivamente la europea.